Si puedes describir la adrenalina que está ocurriendo por tu cuerpo cuando entras en el juego en la octava entrada con la casa llena de corredores y ninguna... Ahorra de la vida, no está concentrado un poco en el juego. Y a esta hora del juego, ¿sabes? Bien pegado y con bases llenas sin rado. Un poco de tensión. ¿Es algo difícil cuando, ya sé que estás acostumbrado a entrar, cuando inicia la entrada, pero es difícil cuando tienes que entrar en metad de la entrada cuando sabes que está en una situación como estaba ahorita? No, sí. Un poco, ¿sabes? Un poco difícil. Es base llena, sin algo. Es un poco difícil. Es la responsabilidad y que no quiere que esas carreras que están ahí entren. Y a veces se hace un poco difícil, ¿sabes? No permitiría ser capaz. Tenías 17 fastballs que tiraste consecutivos. ¿Pensaste en quizás tirar otra cosa en lugar de eso en ese momento? No, mi picheo es la recta. Ese es el picheo mío, el fuerte. Es la recta. Y yo, en lo personal, y estoy seguro que el queche también lo puede decir, que yo no voy a permitir que me vayan a joder el juego o algo con otro picheo. Si me vayan a joder, me vayan a dar o voy a perder el juego, lo que sea, tiene que ser con mi reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!